No te distraigas, conectate. Voy a ver si enfoco en Enter. Necesito una pareja que adopte a este negreco. Silbo para bailar, silbo para gozar. Y soltate. Este Peter es de alta calidad. Como a los burgueses les gusta la cerveza importada, la exportamos a Dinamarca y la volvemos a importar. Para que sea importante. Esta llanta, esta rica no. Peter Capuzotto y sus videos. Nueva temporada, lunes, después del fútbol por la TV Pública.